Se nos ha ido de las manos el juramento que acordamos De solo amarnos escondidas Sin querer nos entregamos y hasta veces olvidamos Que nuestra relación es prohibida Somos infieles, pecadores pero te quiero y me quieres Bajo el humo nos vemos todos los week-ends No soy perfecto pero a mi tu me prefieres Tu novio se va a joder Porque te canta mi perfume Chanel Y conmigo tú haces lo que no haces con él Se te hace más rica la noche con mi piel Tu novio se va a joder Porque sé que él no te puede contener Te has hecho una dicta de todo el placer Y yo te doy, que tú me das Y juntos encontramos la felicidad De un pacto de una noche y nos enamoramos Que culpa tenemos, cuyo Que nos perdone Dios si nos equivocamos Nos fallamos por amor Yo loco por ti, tú loco por mí Dos almas que se hacen una Ya no puedo resistir estar sin ti Porque como tú no hay ninguna Yo loco por ti, tú loco por mí Dos almas que se hacen una Ya no puedo resistir estar sin ti Es que a ti me llevo hasta la luna Siempre serás mi diamante Nuestro amor es interesante Eres toda mi fortuna Yo lo sé No, no se va a joder Porque te encanta mi perfume Chanel Y conmigo tú haces lo que no haces con él Se te hace más rica la noche con mi piel Yo no, no se va a joder Hoy que sé que él no te puede contener Te has hecho una dica de todo el placer Y yo te doy Que tú me das Y juntos encontramos la felicidad Cuando estamos en la cama Él ni se le imagina Que lo hacemos con ganas Rompemos la rutina Y hacemos el amor y la guerra Mi cuerpo a ti se aferra Por eso sé que tu novio Tu novio se va a joder Porque te encanta mi perfume Chanel Y conmigo tú haces lo que no haces con él Se te hace más rica la noche con mi piel Tu novio se va a joder Porque sé que él no te puede contener Te has hecho una dica de todo el placer Te doy Que tú me das Y juntos espantamos nuestra soledad Te lo dice Luis Rivera Oh yeah In the code breaker Derrick Vinci E-Q-S